Buenos días, muchas gracias por acompañarme un día más Hoy es viernes Y aunque esta semana solo he trabajado dos días La verdad es que estoy muerta Y tengo muchas ganas de que acabe esta semana Está haciendo bastante calor en Andorra Tanto es así que fijaros que no son ni las 7 de la mañana Y yo voy totalmente sin mangas Bueno, está bien para el mes de agosto, claro Pero es un poco inusual aquí Yo tengo a estos bichines hoy Que nos acaban de decidir Pero bueno Todavía tengo mucho lío con todo el tema de mi hermano Y hoy acabaré de rellenar los papeles Y bajaré a que mi cuñada me los firme No sé si estará mi sobrina allí Si no, se lo dejaré a mi cuñada Que los firme y ya se los recogeré A mí ahora lo que me importa Realmente es Bueno, dejar ya arreglada a mi cuñada Pobrecita que lo está pasando muy mal Esta mañana cuando he ido Después de la ducha a la habitación A vestirme He colocado allí a mi hermano Hasta que tengamos su columbario No he podido evitar darle los buenos días Está siendo muy duro Ayer me rompí viendo el vídeo de mi hermana La verdad es que Yo acababa de grabar el mío Me había bajado de casa Y me había ido a sentarme por ahí A grabar una parte Porque es que hoy a ver si tengo corazón Y grabaré otra parte Hablé de lo del hospital El entierro Bueno, entierro, incineración Me gustaría hacer una parte No sé De despedida Y a ver si así Pues cierro Un poquito El círculo Yo Al igual que mi hermana Pobrecita mía Ayer prometió No voy a llorar más en vídeos Voy a hacer vídeos felices Yo soy consciente De que esto no puede ser Porque Sí que es verdad Que nosotras hablamos a una cámara Pero para mí Mi sensación No es hablar a una cámara Mi sensación Es estar rodeada de gente Y estar orando Estar explicando Narrando Así que no estoy hablando a una cámara Yo sé que detrás de esta cámara Hay muchas personas Gracias Maravillosas Que me han apoyado En muchos momentos Y que han reído conmigo Que han viajado conmigo Que han cocinado conmigo Así que bueno Estos momentos Pues son unos momentos Que están siendo muy duros Porque nos estamos enfrentando A una realidad No hacía falta Vivir todos juntos Para saber que él estaba Ahora tampoco hace falta Vivir todos juntos Para saber que ya no está Y aún hoy Yo sigo preguntando Preguntándome a mí misma Si hubiera habido algo Que lo salvara Si se habría podido hacer algo más Si realmente se había ido Y esto es fruto Y esto es fruto del dolor Y esto no es Son preguntas reales Es fruto de que cuando uno Pues no acaba de entender Por qué alguien tan joven Tiene que irse Pues realmente Pues no se entiende No se entiende Y se cree que es injusto Que hay mucha gente Que podíamos haber hecho algo por él Y a lo mejor no hicimos lo suficiente O sí O sí Son momentos difíciles Yo no sé cuánto tardaré En sacarlo Y cuánto tardaré En volver a sonreír Pero a sonreír de verdad No hacer el cesto Por lo pronto hoy Me voy al trabajo Y allí me distraigo Y hago cosas Y durante esos momentos Pues no pienso demasiado Hoy tengo Con la funeraria Que nos están ayudando Tanto de verdad Cuánto agradecimiento tengo Vamos a hacer La petición De lo de El papel este De herederos Pues porque es un paso más Para después Desbloquear cuentas Y hacer todo En fin ¿Qué vamos a hacer? Pues continuar para adelante Continuar y Y vivir el tiempo que nos quede Y vivirlo lo mejor posible Porque No hay garantía para nadie Salimos ya del trabajo Y qué planes tenemos Para hoy Pues hoy tenemos que ir Al despacho de mi hermano Porque vamos a hacer Un poquito de inventario Vamos a hacer un poquito De organización De qué debemos hacer La semana que viene Será vaciar el despacho Y bueno Y bueno Y a dejarlo Y a dejar el despacho Hoy He avanzado un poquito más En temas informáticos En cositas Que él iba teniendo Porque claro Tiene perfiles empresariales En Facebook En Instagram Y eso es un follón Pero un follón Y más cuando no tienes Ni idea De cómo tenía las cosas Ya tengo parte arreglado Es normal Ahí me puedo colgar La medalla Que soy espabilada La medalla de mi hermano Yo creo que él Desde arriba Me está ayudando Porque si no Madre mía Qué follón Qué follón Bueno Pues Ayer empecé A grabar el blog El blog no Parte del vídeo De cómo he vivido Todo esto De mi hermano Lo que le pasó Y Y mi hermana Ya lo sacó Me pegué el hartón De llorar Que os he comentado Porque fue muy Muy emotivo Yo Pensaba Que lo tenía Grabado Pero sí que es verdad Que revisándolo Lo he dejado abierto Porque no había tenido Fuerzas Ni para evitarlo Así que hoy Ya le he dicho a Raúl Necesito cinco minutos En su despacho Porque en mi final Antes del conjunto Con mi hermana Lo quiero hacer algo Así que Yo espero Espero que cuando Este vídeo De hoy Lo veáis Este De De mi hermano Ya haya salido Así que Todo lo entenderéis Más tarde El qué El por qué Y el cómo Os lo habré explicado Antes Y hoy Donde hago las cosas Ya sabéis Que voy Con una semanita De retraso En mis vlogs Y así tiene que ser Y menos mal Y menos mal De mi previsión Porque si no Me hubiera pasado Como a mi hermana Os hubierais quedado Absolutamente Sin ningún tipo De vlog Así que bueno Seguiré Trabajando por adelantado Porque bueno En los malos momentos Reconforta Que alguien vea Tus cosas Divertidas Que has hecho Y estos paseos Y excursiones Que hacemos con Raúl Que va aquí a mi lado Vamos a casa Caminando Y esas recetas De cocina Que seguramente No hubiera tenido Ni ánimos Porque esta semana Si que estamos comiendo Claro que estamos comiendo Pero con muy poquitas ganas Hacemos la comida Y con muy poquitas ganas Nos las comemos Mira Me dice Raúl Que están cayendo gotas Bueno Pues voy a seguir Caminando Apretando el paso Y hablar Y apretar el paso No se puede Y ya vamos Para el despacho De mi hermano He estado con Raúl En el despacho De mi hermano Luego hemos ido A ver a mi cuñada También A ver que tal Pobrecita Y he estado haciendo Fotos de cuatro cosas Que necesitábamos Hacer fotos Para ver Habían cosas Que Pues que no usaban La verdad Es que estaban nuevas Y tienen una cinta De caminar Y alguna cosita Así también Que no Bueno Pues ayudar En todo lo que se pueda Y mi hermano Pues esta noche Ya lo sabéis Que ha dormido en casa Conmigo Pobrecito Que manera de decirlo Verdad Pero el final Es que es verdad Ha dormido en casa Y en casa lo tenemos Hasta que A mi cuñada Le den Pues la propiedad Del columbario Y hemos estado hablando Toda la familia Que iremos todos juntos Para Pues bueno Para Arroparla a ella Y arropar a mi hermano En todo En todo este Movimiento Y luego Pues hemos dicho También Que Que vamos a hacer Una comida Todos juntos Para En honor a mi hermano Porque a él le gustaba A él le gustaba Que nos reuniéramos Y que fuéramos A comer juntos Y todo Así que Bueno Mañana Raúl Me quiere sacar Un poco De toda esta tristeza Que tengo aquí Sumida Y quiere que vayamos A hacer Bueno Hemos hecho Una excursión Que era En la Andorra Este de punta a punta Cruzando un país Indescapotable Que se me ocurrió A mi el título Pero esto nos llevaba De frontera a frontera Y Andorra Es una Y Entonces hicimos La parte de la Y larga Pero el palito Que cruza Hacia la izquierda De la Y Este no lo hemos hecho Y a Raúl Se le ha ocurrido Pues hacer Ahora me apunta El ala oeste Hacer esta parte De Andorra Y también puede ser Pues muy bonito Porque además Es lo que él dice Es la parte más bonita De Andorra Pues la haremos La haremos también Así que estos son Los planes para mañana Y después Al final Es que entre unas cosas Y otras Llevo dos semanas Que Estamos los dos Un poco Como perdidos Y tenemos en la casa Que hacemos Las cosas justas Así que nos vamos A poner En el Pues a ponernos A hacer cosas Porque Porque se me han juntado A hacer lavadoras Raúl está haciendo Todo lo que puede Lava platos No sé qué Porque me voy haciendo Mil y un papel Ay que me está apretando La mano Me coge la mano Y me la aprieta Y está haciendo Las mil y una cosas También Y vamos un poco Como pollos Sin cabeza Cada uno Hace lo que puede Y no nos organizamos En nada Así que este fin de semana Nos organizaremos Escoba y mocho Pero organizados Que Madre mía Y el tiempo Acabará de curarlo Todo Porque Mi hermano No hubiera querido Vernos mal Eso seguro Son las nueve y media De la noche Y ya es de noche Pero noche cerrada Se acabó Hace bueno Hace mucho calor Porque fijaros Bueno realmente Son las diez menos veinte Diez minutos más De nueve y media Pero fijaros Que yo voy Sin manga Y hace mucho calor Mucho calor Pero ya es de noche Estoy cansada Tengo la cabeza Un poco aturdida Y la verdad es que Ahora mismo No descanso nada Por la noche No descanso nada Por el día Tengo mil cosas La cabeza me trabaja Muy rápido Tengo mil cosas En mi cabeza Cosas que hay que hacer Cosas que voy Adelantando Y Bueno Es un proceso Es un proceso Y Y es lo que hay que hacer Acabo de poner una lavadora Y Raúl se ha quedado Descendiendo Una que teníamos Y ahora Cuando suba Me voy a dar un paseito Con Gordy May Como quieran caminar Me voy a dar un paseito Porque Necesito a veces Encontrarme un poquito Conmigo misma Y ahora justo Ahora justo lo necesito mucho Necesito pensar Necesito Bueno Simplemente estar sola Y a veces Eso pues no se entiende No se entiende Como Teniendo una pareja Tan buena Como yo Tengo que Raúl Diga que Necesito estar sola Y es que Hay momentos En la vida De una persona Y sobre todo Ante El suceso Que acabamos De vivir En mi familia Pues que uno Necesita Simplemente No explicar Por qué Me siento mal O que me siento mal O a lo mejor Simplemente Es no querer Que tu pareja Te vea mal Porque él sufre Es que Raúl Sufre mucho Viéndome mal Y la verdad No me apetece Hacerle daño Yo estoy mal Prefiero aislarme Un poquito Porque no quiero Que siempre Me vea mal Entonces yo Un poquito a poco Voy a ir Estando bien Claro que sí Porque yo ya lo he dicho Esto es un proceso Y las cosas cambiarán Lo que pasa es que yo Todavía estoy en este proceso Porque estoy Viviendo muy de cerca todavía El adiós de mi hermano Porque estoy haciendo muchas cosas Muchísimas Y Y claro Es como que no salgo Es como que no salgo del proceso Yo voy moviendo la cámara Porque muchas veces Ya ni la miro Porque estoy pendiente De Gordi Mai Y al final Ya no sé ni si me enfoco bien Me enfoco cortada Me enfoco mal Esperaros un momento Que voy a recoger Aún Raúl y yo No hemos cenado Ahora me decía Raquel ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que yo ponga una pizza? ¿O quieres que haga alguna cosita? Y le he dicho Pues no Tengo unos muslitos de pollo De estos que ya vienen abiertos Y ahora los hago así A la plancha Con las hierbitas que trae Un poquito de sal Y yo por mi parte No quiero nada más Le he ofrecido Pues un tomatito abierto Un poquito de ensalada Y él tampoco quiere Y es que Entre el calor La desgana esta Que tenemos Y todo Pues tampoco estamos Con milones La verdad Madre mía Se junta todo Y bueno Que yo volveré A ser la de antes Que no os preocupéis Yo volveré a estar bien Como Raúl me dice No te veo pispireta Pobrecito mío Pero que yo volveré Volveré a sonreír Volveré Pues Con la sonrisa Que siempre me ha caracterizado Pues que nunca había pasado Por algo así Las cosas que me han hecho Mucho daño No son comparables A esto Esto es No sé cómo explicarlo Es que no se puede explicar Esto solo lo entiende Una persona Que haya pasado por ello Y si no se ha pasado Por ello Esto no es ley de vida No es ley de vida Yo puedo sentir Mucha pena Pues cuando enterré A mi abuela Claro Cuando se murió Mi abuela Yo sentí una pena enorme Un desgarro en el corazón Pero es que no se puede comparar Con la pérdida de un hermano Eso Yo adoraba a mi abuela Pero a mi hermano Y salgo de casa Para grabar Un poquito Tranquila Para evadirme Y acabo Y acabo Pensando en él Y llorando Todavía no lo entiendo Todavía no me hago a la idea Todavía no lo acepto Pero es el problema Que todavía no lo acepto Y por qué se ha ido No quiero seguir llorando Así que No voy a hacer más vídeos llorando Voy a intentar Que si me viene a la cabeza Dejar de grabar Porque Y si no me veo con fuerzas Dejaré de hacer vlogs Porque Esto lo tengo que pasar Esto lo tengo que pasar yo He estado dándole Vueltas a la cabeza En todo Yo soy una persona Muy fuerte Increíblemente Luchadora Y Súper optimista Y Con muy 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 buen carácter Pero no puedo estar saliendo Llorando todos los días Aunque la pena me consuma Yo tengo que Volver a sonreír Y volver a estar bien Y que mi hermano Tampoco lo hubiera querido Ahora siento una pena Demasiado grande Como para salir sonriendo Y fingir que no pasa nada Porque Porque si pasa algo Claro que pasa algo Se acaba de morir mi hermano Se acaba de morir mi hermano Y siento un dolor horrible En el corazón Y siento que me ahogo Y que no puedo respirar De alguna manera Lo tengo que sacar Mi hermano me llamaba a mí Siempre que ocurría algo Que necesitaba algo Bueno yo creo que hasta aquí Muchísimas gracias Por haber estado conmigo Un día más Y como siempre Nos vemos en mi próximo vídeo Hasta pronto Tengo que apretar el paso Vamos Muy bien Mira te gano Gordi Te gano Gracias Gracias.